El aula campamento que puso en marcha la obra social de Nuestra Señora de Consolación de Cartaya toca su fin. Los 40 niños que han participado en la iniciativa han disfrutado de un desayuno en el pabellón cubierto con presencia de las autoridades políticas y los responsables de desarrollar un campamento que se cierra en medio del éxito. El presidente de la obra social, Manolo Pérez, se encargaba de resumir una iniciativa que cada año tiene más novedades y aceptación entre la ciudadanía. Un balance muy positivo, sobre todo este año, que ha habido muchos niños, ha habido más niños que el año pasado, han terminado quizás más niños que el año pasado porque debido a las vacaciones de los padres, es decir, algunos niños dejan de asistir, pero este año no hemos quedado al final con casi 40 niños. Yo creo que es muy importante que los niños, sobre todo hoy, que vamos a aprovechar la convivencia con los padres para más o menos hacer un balance con todos los monitores y el ayuntamiento que también ha colaborado, bueno, disputación y estamos aquí quizás todos los que, no están las empresas que tanto han hecho este año, sobre todo la autoridad portuaria, que gracias al proyecto que presentamos nos dieron una cantidad muy importante para llevar adelante el proyecto y también empresas de Cartaya que este año se han volcado con lo que es la, hasta un anónimo que vino un día con un sobre y que de aquí darle las gracias porque también es muy importante, que los granitos de arena parece que no, pero van sumando siempre. Bueno, pues de luna a jueves desayunan en el comedor y después se le llevan al Juan Ramón Jiménez, ahí se le da hora y media de refuerzo escolar con profesores voluntarios y después manualidades con monitores, se llevan al Guadalinfo para que practiquen, este año han practicado un poco el tema de los ordenadores y enseñar el manejo y después también con lo que es la música, también participando en el aula de música, tocando algunos instrumentos para que ellos lo vean y también escuchando y la biblioteca sobre todo. Después hemos tenido actividades fuera de nuestro pueblo, como puede ser el paseo en la ría, en un catamarán también gracias a la autoridad portuaria de Huelva y le dieron un piquis labio dentro del barco y lo pasaron una mañana muy bonita. Después hemos tenido hace dos viernes aire africano, no es cosa que yo desconocía, pero lo vi por internet y no pudimos contactar con ellos, nos hicieron un precio especial y los niños han disfrutado, quizás ha sido el viaje para ellos más bonito, porque montarse en un camello no todos los niños tienen oportunidad, ni del aula de acampamento ni fuera del aula de acampamento. Bueno, participaron en un sendero y después una especie de charla sobre lo que era el camello y en qué consistía la vida del camello y quizás para ellos, cuando llegamos, estaba esperando a Manuel Diego con los aves rapaces y le dio una exhibición de aves rapaces. Tenía estos niños, esas aves en tus manos, pues disfrutaron muchísimo. Es verdad que nosotros estamos muy contentos, da las gracias en primero que al ayuntamiento, a la diputación y a la autoridad portuaria, a las empresas que anónimamente han colaborado en el desarrollo de este, y sobre todo a los niños, por el comportamiento, porque es increíble como después durante el año te llevas todos los años saludando y abrazando. Este año hemos tenido una novedad, gracias a la coordinadora, que era que cuando llegaban ponían la mano en la pared en unos dibujos y eligían el abrazo, el beso o el saludo. Yo de momento ya estoy pensando en el año que viene y pensemos que mientras que el cuerpo aguante vamos a seguir haciendo esta labor que quizás sea, parece para algunos no es, pero para nosotros es muy importante que los niños disfruten de algo que ellos no podrían, porque los padres están trabajando o porque algunos tampoco podrían darle esta hora y media de refuerzo que los niños cuando lleguen al colegio lo notan los mismos profesores. El jueves, si no hay ni cambio de última hora, iremos al Aguapar con ellos y allí disfrutarán de un día entero, gracias también a la gestión del ayuntamiento con Rodrigo, que siempre está dispuesto a colaborar. Y allí comemos con ellos, y hacemos una comida con ellos, le llevamos la comida desde el comedor, se la llevamos en la furgoneta y comemos allí dentro del Aguapar. Así que ya, ahora descansar un poquito y ahí pensando ya en el año que viene. De igual manera, la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cartaya, Isabel Hortá, valoraba un contenido que, por donde quiera que se mire, hace crecer tanto a los niños como a las personas que viven el campamento cerca de ellos. Una actividad muy bonita, un campamento socioeducativo que ha estado durante todo el verano, durante dos meses, cargado de actividades de todo tipo, culturales, hemos tenido cine, hemos tenido de todo, un poquito de todo para estos niños que han pasado un verano magnífico, muy satisfecho, la verdad. El balance es muy positivo, porque como podéis ver en la entrega de diploma, los niños salen muy contentos de aquí. Ahí aprenden mucho a convivir entre ellos, aprenden muchísimos valores, tanto ellos como los propios profesores que de forma desinteresada están durante el verano dándole clases, porque aquí la verdad es que es un trabajo no solamente de una persona ni de una entidad, aquí trabajamos todos al mismo tiempo, vamos al mismo ritmo para que estos niños pasen dos meses maravillosos y ahora descansen un poquito para empezar el cole. Cada año son más niños y no puede, esto tenemos que continuarlo y vamos a ir por el quinto, que será el año que viene. En la clausura del aula campamento estuvo presente el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, que echaba flores a una idea que no solo entretiene a los más pequeños, sino que educa, hasta el punto que los niños entran de una manera y salen de la experiencia de otra bien diferente. La verdad que muy contentos porque ha salido todo muy bien, los niños han tenido muchísimas actividades durante todo el verano, tanto culturales como deportivas, como de convivencia, y la verdad que hay que agradecer sobre todo a todos los que han trabajado en este proyecto, concejales, técnicos, colaboradores, voluntarios, y la verdad que satisfacción porque los niños se van con muy buena sensación para casa y esperando que el año que viene salga otra vez este curso y puedan disfrutarlo en el verano. Pues sí, sobre todo en este caso para los niños, yo creo que es muy importante este tipo de labores, sobre todo para que los niños tengan también los mismos derechos que los niños que hacen el campo aquí, digamos, en deporte. Hay muchas familias que no pueden llegar a esos precios, y entonces del Ayuntamiento y con el Comité Social en este caso pues hacemos este tipo de campus para que puedan disfrutar también. ¿Y que hace falta gente que piensen en este tipo de proyectos? No, indudablemente si no tenemos tanto voluntario como las personas implicadas esto sería imposible, ¿no? Yo creo que necesitamos sobre todo ese tipo de gente que tiren del carro y que los niños puedan disfrutar. Tienen el verano un verano muy entretenido y con los juegos se les va enseñando también muchísimas cosas y la verdad que van con otro espíritu al colegio. Desayunos, actividades lúdicas y deportivas, motivaciones, en definitiva, para un total de 40 menores que ya piensan en repetir en la edición del próximo verano.